bienvenido a otro vídeo del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir chicos muy buenos días estamos aquí de nuevo me da mucho gusto que estemos saludando los por este medio virtual recuerden soy mi sana maría y estoy trabajando desde el plantel chichen el día de hoy que creen les tengo nuevas sorpresas y vamos a estar trabajando aparte de trabajar jugando nos vamos a divertir mucho el día de hoy vamos a estar trabajando el campo de formación pensamiento matemático con mucha atención y el aprendiz esperado dice resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones te imaginas de qué vamos a hablar muy bien el día de hoy les traigo varias cositas y varias sorpresas para que puedas trabajar en casa pero antes de empezar sabes que mi sana maría siempre inicia con una bonita reflexión para que estemos pues motivados para empezar la reflexión dice así cuando despiertes y levantes también levanta tu entusiasmo por la vida así que ya sabes cuando despiertes y le des un beso a mamá y a papá despierta con ganas de aprender cosas nuevas y de estar de muy buen humor porque eso nos ayuda muchísimo antes de empezar cualquier actividad obviamente despiertas le des un beso a mami a papá saludas buenos días y despiertas con gran ánimo ok que no se te olvida es parte de la tarea también despertar con mucho entusiasmo y con muy buenas energías ok bueno pues perfecto vamos a iniciar como debe de ser el día de hoy y te voy a pedir mamá papá que me estás escuchando que junto con tu hijo puedas observar esta estas actividades que vamos a realizar para que puedas verificar cómo es que tu hijo o tu hija lo está haciendo de manera correcta o se tiene que corregir algo vayan rápidamente por su cuaderno o alguna hoja si no tienes tu cuaderno a la mano un lápiz y una goma de borrar te doy dos minutos para que vayas vamos chicos ya todos estamos listos ya estamos en nuestro en nuestra salita o en la mesa porque vamos a iniciar trabajando con algo que te va a gustar mucho pero que no se te olvide que tenemos que hacer nuestra activista nuestra activación física física para empezar con muchas energías el día de hoy le voy a pedir a tu mamá y a tu papá a quien esté en tu casa que también se pongan de pie para iniciar con mucha energía y lo primero que vamos a hacer es jalar una cuerda jala la cuerda que el jalamos la vez pasada jala muy bien jala lo más que pueda ahora hacia arriba jala lo más fuerte que pueda ok ahora gira tu cintura paso porque te imagino que debes estar un poquito pues durito de todos lados así que vamos a hacer movimientos adelante y atrás listo ahora ejercita tus manos porque vas a escribir así que deditos muy bien muy bien como vamos ya estás preparado pues muy bien chicos que les dice este aprendizaje esperado resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones efectivamente el día de hoy vamos a trabajar con las sumas y con las restas sí bueno a mí me encanta trabajar esto si se acuerdan ustedes que cuando llegaban al salón de clases hacíamos un conteo de niños y niñas y después mi sanamaría les decía a ver chicos cuántos niños llegaron 15 no cuántas niñas 17 quiénes llegaron más los niños y los niños que ustedes ya me decían y en el pizarrón hacíamos la suma si se acuerdan pues el día de hoy vamos a trabajar de la siguiente manera antes que todo tienes que conocer los números para que tú puedas realizar cualquier operación matemática de restar o de agregar que son sumas o restas tienes que conocer los números y por supuesto chicos que son de tercero pues ustedes ya se los conocen sin embargo mi sanamaría va a hacer un repaso contigo para que pongas atención y conforme los vaya yo mencionando los vas a ir escribiendo en tu hoja o en tu cuaderno ok vamos a iniciar con el número uno muy bien número uno a ver chicos escríbelo en tu hoja o en tu cuaderno podrás ver que el número uno le tengo puesto una tapita le recuerdo algo chicos papitos que los materiales que yo estoy usando son materiales reciclados esto pues es un cartoncito que tengo por ahí en la casa del cereal de mis hijos y otro de un cartoncito que del súper y así esto es una tapa de leche lo único que hice fueron los números con foamy pero esto es material reciclado número uno ya lo escribiste qué número sigue el número dos lo escribimos chicos cuántas tapitas tengo una dos muy bien ahora qué número sigue perfecto el número tres cuántas tapitas ayúdenme a contar uno dos tres listo ya lo escribiste vámonos por el número cuatro cuál es el número cuatro la silla de Andrés uno dos tres cuatro listo nos vamos al número cinco la boca del sapo cuántas tapitas uno dos tres cuatro cinco lo escribiste cuál sigue el número seis la cola del gato si se acuerdan de la canción uno dos tres cuatro cinco seis seis la cola del gato ya lo escribiste muy bien ahora sigue el número siete uno dos tres cuatro cinco seis siete el siete qué bien se ve escríbelo muy bien ahora me vuelco en el número ocho ocho los lentes de Andrés uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho listo nueve el nueve qué bien se ve ahora van aumentando el número de tapitas que le tengo pegado uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve listo perfecto ahora me voy con el número diez vamos a escribirlo vamos a escribirlo diez uno y un cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez listo lograste escribir todos los números muy bien ya todos los números están escritos bueno este repaso que hicimos ahorita chicos es para recordarles que las sumas o las restas las hacemos con los números que tenemos acá para empezar hemos visto en clases y en los libros las sumas con un solo dígito que es como el que les tengo puesto acá por ejemplo esta es una resta pero este es de un dígito si lo alcanzan a ver y la suma se las cruce de dos dígitos ahorita les voy a explicar de qué manera lo hacemos porque en el salón de clases ya lo hemos trabajado y estoy segura que también en casita lo has practicado es muy importante que recuerdes que para poder hacer las restas y las sumas puedes utilizar diferentes cosas no necesariamente la que yo te estoy poniendo ahorita como tapitas igual puedes utilizar cindiguitas piedritas botes a lo mejor te compraron muchos botes de yogur en casita y esos puedes utilizar para hacer el conteo y también para restar para quitar entonces puedes hacer de verdad muchas cosas con restas y números con objetos que tengamos en casa papitos es muy importante recordarles lo siguiente no importa escuchen no importa que a lo mejor no tengas o no cuentes con estos materiales que son reciclados en casita a lo mejor si no tienes cartón puedes utilizar semillas si no tienes semillas a lo mejor puedes utilizar tapitas les recuerdo estos son tapitas de leche este es un cartoncito que yo tengo en casa y lo único que hice fue con foamy los números sin embargo papá mamá tú lo puedes escribir con un plumón no necesariamente tienes que hacer los números con foamy y tampoco las tarjetitas las puedes hacer en un cartón puedes usar a lo mejor tu hijo cuenta con un pizarrón donde escriban sus letras eso lo puedes utilizar para poder realizar los números o para poder realizar las restas y las sumas ok entonces no necesariamente tienes que salir a comprar material a la calle porque lo que menos queremos es que tú salgas ok muy bien chicos ahora si vamos a empezar te voy a editar un número y lo vas a escribir en tu cuaderno ok no te voy a enseñar los números que ya en estos momentos te fui pasando por el monitor ahora le voy a pedir a mamá y a papá que observe si los estás escribiendo de manera correcta ok va el número uno que te voy a mencionar me vas a escribir en tu hoja o en tu cuaderno el número nueve te doy dos minutos ¿listo? muy bien papitos ustedes solamente verifiquen ahora me vas a escribir el número cuatro la silla de Andrés perfecto el que sigue ahora me vas a dibujar el número perdón escribir me vas a escribir el número once ¿listo? bien ahora me vas a escribir uno muy facilito que es el número dos muy bien bueno dos más y ya vamos a revisar cómo está ese dictado de números ahorita me vas a escribir el número que va a estar compuesto por los por dos números el número quince ¿qué tal? ¿todo bien? muy bien ahora me vas a el último chicos me vas a escribir el número veintitrés muy bien ahora vamos a ver que mamá y papá te corrija si hiciste algo que a lo mejor no se entiende o lo hiciste al revés no importa las correcciones las vamos a hacer en un ratito más ¿ok? ya mamá y papá van a verificar que lo hayas hecho bien y ahora me voy a ir directamente en cómo realizar las sumas y las restas ¿ok? te puse acá para que ustedes puedan ver este es un cartón que yo utilicé que yo utilicé para pintar y todo y estas son las tapitas de leche aquí te puse quince y acá te puse treinta y cuatro el número los números de este lado los puse en blanco que son las unidades y la otra son las decenas entonces lo primero que hacemos en una suma si te das cuenta esta es una suma ¿ya vieron? es el signo de suma y esta de acá es el signo de resta ¿ok? lo que vamos a hacer es lo siguiente cuando nosotros hacemos una suma de dos dígitos primero tengo que iniciar con el lado derecho por eso se los puse de otro color para que tú lo puedas distinguir a la hora de realizar la suma vamos a leerlo juntos chicos dice cinco más cuatro ¿cuánto será cinco más cuatro? vamos a hacerlo en nuestro cuaderno ¿ok? ¿listo? escribimos quince más treinta y cuatro y primero voy a sumar el lado derecho cinco más cuatro puedes utilizar tus deditos o a lo mejor tienes un abaco en casa o a lo mejor tienes semillitas así que vamos a contar cinco semillas o lo que tengas a la mano tus crayolas tuesten semillitas algunas tapitas canicas lo que tú tengas a la mano ¿ok? cinco más cuatro o simplemente tus dedos uno dos tres cuatro cinco más cuatro uno dos tres cuatro los junto todos yo sí lo cuento uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ¿te salió bien? ahora a escribirlo del lado derecho en la parte de abajo ¿ok? me voy al número uno más tres ¿cuánto será? uno más tres lo contamos uno más tres uno dos tres lo junto y lo cuento todo uno dos tres cuatro pongo el resultado abajo ¿en total cuánto te dio? cuarenta y nueve muy bien chicos aplauso para ustedes lo están haciendo muy muy bien esa parte que ustedes hicieron es el lado izquierdo pero primero hacemos el lado derecho que son las unidades y luego las decenas que no se te olvide esto lo puedes hacer en casita jugando con mamá y papá como les mencioné con cualquier cosa que tú tengas en la mano si tienes un pizarrón lo puedes hacer en tu pizarrón o lo puedes hacer en una hoja ¿ok? ahora te voy a dictar para que hagas en tu cuaderno chicos las siguientes sumas te las voy a hacer sencillas y de un solo dígito y te voy a dar un tiempo para poder resolverlas ¿ok? ¿ok? me vas a escribir o papá y mamá que me ayuden escribiéndole estas sumas a sus hijos y que ellos lo resuelvan me van a escribir cinco más siete ¿listo? resuelvan los chicos tienen dos segundos ¿cuánto es? cinco más siete perfecto nos pasamos a la siguiente suma esta es cuatro más tres cuatro más tres listo muy bien chicos una más sencilla ¿ya ven? tres más cinco tres más cinco perfecto papitos ustedes ya nada más me van a ayudar por favor a verificar que los niños lo hayan hecho de manera correcta muy bien chicos hasta allá estamos con las sumas acuérdense que las sumas es de agregar ¿ok? y esto pues vas a tener la oportunidad de repasarlo en los libros que te llevaste a casita con las páginas que te vamos a marcar más adelante ¿ok? ahora pues nos vamos a ir con las restas acuérdense que este signo es de resta y es signo de quitar aquí nos están diciendo nueve menos dos pero con ayuda te puse un ejemplo ¿cuántas tapitas tenemos acá? tenemos nueve ayúdame a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ¿es correcto? sí nueve ahora a nueve le voy a quitar dos le quito dos tapitas uno dos ahora contamos ¿cuánto nos quedan? uno dos tres cuatro cinco seis siete uno dos tres cuatro cinco seis siete efectivamente chicos nos quedan siete es la forma en la que nosotros podemos jugar con las restas y que nos podemos divertir muchísimo ahora te voy a pedir un favor vas a escribirme las siguientes restas ¿ok? me vas a poner cuatro menos dos dos escribe el número cuatro menos acuérdate de la rayita menos dos ¿cuánto es? ¿te ayudo? uno dos tres cuatro le vas a quitar dos ¿cuántos te quedan? dos puedes escribirlo mi vida ahora ahora lo que vamos a hacer es hacer otra resta siete menos tres siete menos tres ¿cuánto te dio? cuatro muy bien chicos dos más ¿ok? a ver la siguiente es nueve menos uno perfecto una más siete menos cuatro ¿cuánto? exacto es el mismo número que te había dicho hace rato perfecto chicos esto solamente es un repaso de lo que nosotros hemos visto en casa y que tú puedes hacerlo todavía jugando de manera divertida con tus papás recuerden que es lo que buscamos en todas las actividades que estamos haciendo tanto en matemáticas en exploración en lenguaje jugar aprendiendo que es lo que nos gusta y sobre todo ustedes chiquitos recuerden chicos es importante que repases en casita de una forma divertida junto con tus papás y aprendes de una manera pues mucho más divertida acuérdense que también tenemos el link para que puedas checar las tareas que te estamos dejando en los en los libros y quiero decirles una cosa me da mucho gusto estar recibiendo sus tareas de casa me da mucha alegría leer a sus papás que me dicen que me extrañan porque yo los extraño muchísimo no tienen ni idea me da mucho gusto ver fotos me gusta ver que ya mejoraron en casita trabajando con sus papás y la verdad de verdad se los digo nos extraño muchísimo Dios quiera y pronto nos veamos pero mientras tanto por favor sigue repasando en casita no dejes de hacer lo que se te está pidiendo de una manera divertida y recuerda estoy recibiendo tus tareas yo me pongo a revisar cada una de las cosas que tú haces de los avances que tienes y me da mucha alegría de verdad leer que están avanzando y que trabajan muy a gusto les mando muchos besos nos vemos pronto si Dios quiere y repasen chiquillos acuérdense mi sana María está revisando sus tareas nos vemos pronto muchos besitos por favor invita a salir de casa quédense en casita a divertirnos nos vemos muy pronto hasta la próxima Gracias.